¿Qué es el programa Municipio en Terreno? La asistencia social, clínica dental, entre tantos otros, llegaron a las puertas de sus casas para atender dudas y resolver problemas. Esta actividad tiene por objetivo acercar y facilitar los trámites que durante la semana no pueden resolver, principalmente por coincidir con los horarios de trabajo. Así es como los vecinos concurrieron masivamente al lugar haciendo uso de los distintos servicios. Es fantástico, porque no en la semana no tienes tiempo para hacer trámites y que te asesoren y te indiquen los pasos a seguir para obtener algún beneficio, es fantástico. El área de salud fue una de las más demandadas. Exámenes preventivos, orientación médica y la atención inmediata de la clínica dental móvil llamaron la atención de los asistentes. Pasé a la parte dental, así que la atención fue, me hicieron una endodoncia, una tapadura así, al tiro. Yo vine, entré y pasé. En esta oportunidad, la actividad fue coordinada por los dirigentes del sector, que motivados por las distintas necesidades de sus vecinos, hicieron patente la solicitud al alcalde. Esta instancia partió de visitas en terreno que tuvo el alcalde, donde vio la problemática que tenían los vecinos. Entonces quiso acercar el municipio hacia acá y nos trajo realmente esto de una maravilla, una maravilla en terreno. En la ocasión, también se repartió veneno para ratones, se podaron y se plantaron árboles en el sector, se limpiaron canaletas y se instalaron bateas para que los vecinos depositen sus cachureos. La gente lo ha recibido de buena manera, ve que el municipio está en terreno, están con todos sus profesionales trabajando y eso es lo que queremos nosotros para la comuna, que la gente se integre al municipio, que vea que el municipio está en terreno trabajando con ellos. El alcalde Antonio Rivas recorrió las calles de La Pradera 1 y 2 para conocer in situ los problemas que aquejan a la comunidad, conversó con los vecinos y verificó en terreno que cada uno de ellos fuera atendido. Lo estamos haciendo porque muchos vecinos trabajan y trabajan toda la semana y por lo tanto lo que hemos dicho es que queremos que el municipio esté en aquellos momentos donde los vecinos pueden ser atendidos. Hoy día tenemos ganas de que eso se haga realidad en esta intervención. Durante las próximas semanas, municipio en tu barrio seguirá instalándose en distintos sectores de la comuna. El próximo sábado 16 de agosto, todos los servicios estarán presentes en el sector Valle del Sol y el 30 de agosto próximo se trasladarán hasta la Junta de Vecinos 15A de Chihuayante Sur. Chihuayante con todo y con todos.